Continuamos con el recorrido de los escenarios recuperados con iluminación, deporte, cultura y seguridad porque con Sayos vamos todos al pato. A nuestro Yopal, para que vengan, nos visiten, se motiven, ya que la verdad es de mucha seguridad, de mucho ambiente sano, como lo pueden ver, ahí están los chicos practicando su voleibol, también practican fútbol sala y motivados. Que los niños se sienten más seguros cuando hacen su deporte porque tenían problemas de reflejos por falta de iluminación. De hecho nos sentimos muy afortunados de tener el coliseo así porque incluso creo que es una de las canchas o el coliseo más grande que tiene nuestra ciudad. Entonces ha sido escogido como para también los deportes que se hicieron en los nacionales. Estuvo súper, súper bien. Se incrementó un poquito más la, por ejemplo, las ventas ahorita que participaron en los Juegos Nacionales. Hubo muchísima gente, o sea, nunca habíamos visto este coliseo tan lleno como esta vez con estos porque hay la seguridad, mucha seguridad. Para que muy, muy agradecidos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!